Señores, nuestro compañero Quique Cano, especialista en tenis, está con el Rey David. Adelante, Quique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, sí, es la vuelta del Rey David. Se volvió a poner los cortos. Lo tengo acá al lado, yo le estoy viendo los cortos, usted todavía no. Estamos con David Nalbandian, que vuelve a empuñar la raqueta. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, todo bien acá, tranquilo, disfrutando de una buena tarde. ¿Qué se siente estar empuñando la raqueta ahora? No, nada. La verdad que haciendo esto con la fundación, para jugar con los ganadores de la Copa Rey David, que terminó hace pocos días, y bueno, nada. Haciendo un poco de clínicas, tratando de aconsejar a algunos de los chicos, pasando una buena tarde con tenis, nada más que eso. ¿Cómo marcha la fundación? Porque esto es algo que no lo tenés de ahora, lo tenés hace muchos años, que vos venís trabajando con la asociación, ayudando a los chicos. ¿Cómo está marchando eso? No, está muy bien. Este es el segundo año que hacemos el torneo, el año pasado nos salió muy bien. Esta es la segunda edición que hacemos, y como a todo el mundo lo invito, son categorías amateur, de distintas edades y sexo. O sea que no es nada competitivo de alto nivel, lo puede jugar cualquiera, de cualquier nivel, y eso es lo lindo que tiene. Los ganadores pueden jugar un poco conmigo, la inscripción va todo para la fundación, para seguir haciendo obras, para seguir haciendo cosas, y creo que eso es lo importante. Hoy tu vida pasa por dos lugares. Uno es, y te lo voy a preguntar, ¿cómo está Sosí? Sosí es la hija. Sí, está por acá, está excelente. Creciendo día a día, disfrutando, espectacular. ¿Te sienta bien la vida de padre? Sí, perfecto. Bueno, el otro es Los Fierros. Hace poco estuviste en Concordia, me contó por ahí un pajarito que el auto de repente se fue de trompa y no anduvo más. ¿Puede ser? Lo clavé, punta, digamos, que es distinto, lo querés decir. No, en Entre Ríos anduvimos bien, el sábado rompimos un palier, mala suerte, y el domingo agarramos muy fuerte un lomo y cambiamos un poco de trompa y rompimos rayador y un par de cosas y tuvimos que abandonar. Pero la verdad que tomando experiencia, divirtiéndome, algo muy lindo y nada, aprovechando ahora que tengo tiempo para poder hacerlo. ¿Cómo se ve el tenis desde afuera? Porque ahora ya te retiraste, estás viendo el tenis de afuera. ¿Se siente alguna nostalgia ya, todavía no? No, nada, no, no. La verdad que muy bien, tranquilo, vida normal, digamos, porque el tenis es una burbuja distinta a la normalidad y la verdad que disfrutamos de estar en casa, haciendo muchas cosas, haciendo cosas con la fundación también, así que aprovechando de estar tiempo en casa y de poder hacer cosas acá. En estos días estaba eligiendo al capitán, ¿contento de no estar en el medio de todo este lío y todo el barrucio de lo que son las negociaciones y discusiones? En realidad, sí, en realidad nunca estuve involucrado en eso porque para mí la edición del capitán es secundario mientras todos tengamos el mismo objetivo. Si todos vamos a tirar para adelante, el capitán no te digo que es lo de menos, pero es uno más del grupo y si tenemos el mismo objetivo es válido y siempre ayuda. Así que nunca tuve problema en esa selección y decisión y tampoco fui parte nunca porque, como te digo, hay que tirar para adelante. Me enteré hoy que lo he designado a una orsa por un amigo, yo ni siquiera lo vi, así que me pone contento por él porque lo conozco, es una gran persona, un gran trabajador, bueno, está trabajando de hecho para la asociación hace un tiempito. Y bueno, como te digo, mientras todos tengan el mismo objetivo y tiren para adelante, son todos bienvenidos. ¿Argentina sigue teniendo chance de ganar la Copa Davis? ¿Pensas vos teniendo el equipo como está hoy? Bueno, hoy hay muchas bajas. Hoy está Juan Martín que está lesionado, que no se sabe cuándo vuelve, si vuelve, cómo está, si realmente está bien o no. Bueno, Pico no está pasando su mejor momento, pero creo que va a recuperar su nivel. Leito Maier está jugando muy bien, pero bueno, la Copa Davis es algo muy distinto a lo que es el circuito. Hace falta que todos estén en un gran nivel, que todos coincidan esa semana. Es difícil, hoy no hay la cantidad de jugadores que había en un momento, pero bueno, la ilusión y las ganas de ganar creo que los chicos la siguen teniendo. Bueno, David, te dejamos que vas a hacer con tu clínica, que vas a hacer acá y a ver si sacás alguno para dentro de unos añitos. Dicimos, bueno, este pibe pasó por la clínica de David Nadaniel. Ojalá, ojalá, no haya uno, haya miles, pero bueno, no es tan fácil. Bueno, David, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, de nada, un placer. Bueno, felicitaciones. Gracias. El Cordobés, el Rey David, que está junto a su fundación, siguiendo con los chicos, y nosotros lo dejamos, que vaya haciendo para allá, y nosotros nos vamos a quedar, porque vamos a seguir viéndote y vamos a sacar un poquito de imágenes acerca de lo que va a hacer dentro de la cancha. Cómo no, un placer. Bueno, así pasa el Rey David, entonces por aquí estamos en Parque Sarmiento con todas las instancias, que tienen que ver, de la fundación David Nalbandian, y esta clínica, que es el cierre de lo que se viene realizando ya desde hace un tiempo. Para contarte, y recién lo anunció David Nalbandian, el capitán de Copa Davis, de acuerdo a lo que pudimos nosotros también obtener, el nombre es Daniel Orsianic. Recién el próximo lunes se va a dar a conocer de manera oficial y el martes estaría haciendo la presentación. Lo jugoso de todo esto no es el nombre, sino todas las charlas, todas las negociaciones que hubo por detrás, junto al papá de Juan Martín del Potro, para que se llegue a obtener un nombre que sea consensuado en cierta forma para ser el capitán de la Argentina a partir de 2015. Puede haber tal vez alguna decisión de último momento, el lunes, que la haga cambiar, puede ser, pero por ahora hoy el nombre, y aunque no se lo hayan comunicado, es Daniel Orsianic. Dejamos para otro momento todos los dimis y diretes y todo lo que fueron la parte de atrás de las negociaciones, porque en esto muchas cosas, muchas líneas que aparecieron en cartas en estos últimos días, realmente fueron incineradas. Muchas gracias, Kike. Muy buena nota realmente. Felicitaciones.